Bienvenidos, vamos a hacer un Overwatch muy especial. Hoy vamos a tratar el caso Subroza. Seguramente muchos de vosotros sepáis del tema y otros ni siquiera sepáis quién es Subroza. Subroza es este chico. Con tan solo 19 años ha creado una polémica increíble por esto. Y la cosa no solamente queda en unas partidas con los bots, también reside en que en partidas competitivas donde hay mucho dinero en juego se le ha visto apuntar en humus... ¿Lo has visto? Vamos a pasarlo en cámara lenta para que se vea con más claridad. Pero la cosa no termina ahí. Podéis fijaros que a continuación, mirad, le apunta de una manera muy extraña. O por ejemplo esto. No malo, no malo, no malo, no malo. ¿Casualidad? Pues, oye, mirad que... Pues, casualidad, casualidad. Pero seguid mirando con atención. La primera vez que vi este vídeo fue porque me lo pasó un amigo y me quedé con cara de pasmao. En ese momento decidí hacer un vídeo para el canal, ya que estaba haciendo una serie de supuestos hacks de jugadores profesionales, a la cual le iba a llamar Proverwatch, y resulta que con su broza, cuando me enteré del caso de su broza, sin duda, sin duda, con los ojos cerrados, habría dicho que este tío era cheto. Este tío iba cargado en la escena profesional. Pero claro, yo no podía coger y ver simplemente unos trocitos de vídeo y de ahí deducir que era cheto. Pero es que todos los clips que la gente ponía, que este decía que era cheto, es que míralo. Es que... Pero míralo. Bam, 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 bam. Es que esto no lo hace nadie. ¡Nadie! Pero después de una larga investigación, viendo demos antiguas, viendo demos íntimas, viendo demos en las cuales él jugaba solo con equipos random, descubrí algo que es bastante relevante. Y es lo siguiente. En partidas sin ninguna relevancia, el tío hacía cosas épicas. Cosas que dices tú, ¡Hostia puta! En esta partida no merece que te pongas chetos, o te has puesto, o es que el tío es bueno. Sin duda diría que es que el tío es bueno y demuestra lo mismo en partidas íntimas como en partidas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tío es bueno tanto delante de las cámaras como detrás de ellas. Y bueno, no hay que obviar que es un tío que le dedica muchísimas horas, practica mucho y tiene más de 7000 fucking horas. Así que no sería descabellado que con mucha práctica y una gran habilidad con el ratón, esto que vemos en pantalla se puede lograr sin duda. ¿Y lo de mirar a través de las paredes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Responde eso, Show? Pues es muy sencillo, te invito a que hagas una pequeña prueba. Descárgate una demo de tus partidas. Descárgate tu propia demo. Activa los rayos X y cuenta las veces que apuntas, sin querer a alguien a la pared. Te darás cuenta de que es más común de lo que puedas imaginar. Vale, Show, puede ser que apuntar una vez o dos a través de las paredes no significa nada. Pero, pero, ¿y lo de apuntar antes de que salgan los enemigos y matarlos? Otro punto a destacar de Subroza que me he dado cuenta es que se le da muy bien prever al enemigo. Si me vienen por CT, va, suelto unas balitas por aquí. Tienen que salir por algún lado mientras sale el humo, ya está el humo. Tienen dos opciones. O bien atravesar los humos, que es lo que se encargan de mirar. Y su colega le dice que la fiesta está en jungla y en conector. Pues va a punto a conector y si viene el otro por aquí le mete un wallbang y listo. Bueno chicos, no me cabe la menor duda que este chico dará mucho que hablar. Igual que lo dio Screen en su momento. Hay que tener muy claro que tiene tan solo 19 años y no lleva ni un año en la escena profesional. Y es normal que hablen de ti cuando haces esto. Es normal. Pero realmente creo que no va cargado. Es muy bueno. Es algo nuevo esta forma de jugar. Solamente hay que ver que está en uno de los mejores equipos de Estados Unidos. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Y ya sabéis donde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!